¿Ya conoces nuestra membresía? Únete para recibir material extra. Que disfrutes el video. ¡Hola! En este video Pamela y yo vamos a actuar una escena en donde estamos en una parada de autobús. Los dos no nos conocemos, pero yo tengo una caja. ¿Que habrá una caja? Vamos a ver. Hola. Hola, buenos días. Ya tardó mucho el autobús, ¿no? Sí. Rara vez llega a tiempo. Oye, disculpa. ¿Qué tienes en la caja? ¿Un gatito? No. ¿Un perrito? No. Un ratoncito. No, es una iguana. ¿Es una iguana? ¿Puedo ver? No, 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 no. Muerde. Además está muy nerviosa y puede escaparse. ¿Sabías que a las iguanas les gusta mucho tomar el sol? Sí, sí lo sabía. También sabías que las iguanas son herbívoras. Ellas comen plantas verdes, frutas y hasta flores. Ah, sí, sí sabía que son herbívoros. Aunque también algunas veces comen muchos insectos. Sí. ¿También sabías que las iguanas pueden vivir de seis a treinta años dependiendo la especie? Oye, tu iguana es una iguana verde. Sí, es una iguana verde. Y también sabía que pueden vivir por mucho tiempo. Qué interesante, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Sí, sí sabía. ¿Sabes mucho de iguanas? ¿Te gustan mucho? Sí, la verdad es que me gustan mucho ese tipo de reptiles. Ah. Sé que son animales muy independientes y muy inteligentes y que no son muy buenas mascotas, ¿eh? Sí, no, lo sé. Y entonces... Ah, no, no, no. No es mi mascota. No es mascota. Bueno, también sé que la carne de iguana tiene alto contenido de proteína y no tiene mucha grasa a comparación de la carne de pollo. Entonces... No, 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 no. No me la voy a comer. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ella? Ah, bueno. Esta iguana es de mi amiga, pero mi amiga se muda a España y no puede llevársela con ella. Entonces, me la regaló, pero yo creo que será más libre y más feliz en una selva. Entonces, pensaba en llevarla hoy. Ah, muy buena idea. Y ya sabes en qué lugar vas a soltarla o todavía no. Porque yo conozco un lugar en donde hay muchas iguanas y puede estar libre, subir a los árboles, tomar el sol. Ah, mira. Bueno, yo pensaba en llevarla a la Laguna Verde, que también hay más iguanas, pero me gustaría conocer ese lugar que tú dices. Bueno, si gustas podemos ir y te acompaño. ¿Qué te parece? Me encantaría que tú me acompañaras. Se ve que sabes mucho de iguanas. Sí, me gustan mucho. ¿Puedo ver tu iguana? Creo que ya se durmió. Está callada. Ay, qué bonita. Sí. Cuando lleguemos ahí y despierte, va a estar muy feliz porque va a ver su nueva casa con sol, árboles y más iguanas. Sí, creo que le va a encantar. Ya viene el autobús. Ay, bueno. Vamos. Vamos. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.